Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a Fórmula Fons, al canal de Fórmula 1 de Fons, claro, si la verdad es que el nombre no me calenté mucho la cabeza. Y hoy vamos a hacer un vídeo de estos de opinión, ¿vale? Hace mucho que no hago uno y me apetecía, tenía el cuerpo yo así un poco como de opinar, que te levantas, ¿no? Y dices, joder, hoy me apetece dar mi opinión al planeta Tierra, ¿no? Y yo creo que ya era hora, ¿vale? Y ahora ahora, porque digamos, una rachita de gameplays que está a punto ya, ya me ha llamado Danny Repp para hacer colaboraciones y le he dicho, ches, cálmate Danny Repp porque a mí tu mierda no me va. Y nada, se ha ido corriendo porque le quedaron aún 5 vídeos para grabar hoy. No, en serio, o sea, está bien los gameplays, ¿vale? He hecho el mundial súper rápido, que era casi vídeo diario y ahora estoy con el Fórmula 1 2017 subiendo cositas. Y además se nota que os gusta, ¿no? Porque es que hay unos 700 suscriptores he ganado este mes, o sea, una puta locura, ¿sabes? Para un canal de 2700 personas que se hayan suscrito 700 este mes es una proporción, esto es en proporciones como el Rubius, ¿vale? Lo que pasa es que con muchos menos, ¿no? Pero sería algo así. Así que nada, que gracias y eso, pero que este canal no es solo de gameplay, ¿vale? Es de opiniones como la que vamos a dar en este vídeo. Hoy quiero hablar del tema que ya parece casi oficial y realmente pensaba que iba a ser una broma de típico rumor absurdo. Y tiene toda la pinta que va a ser verdad, ¿vale? Y es el hecho de que McLaren va a romper con Honda este año y firmará con los motores Renault para el año 2018. Bien, esto parece ser que además es una condición que ha puesto Fernando Alonso para renovar por la escudería. Pero yo en este vídeo voy a explicar por qué no creo que esto de McLaren-Renault vaya a salir bien. Bien, la primera razón es que no lo veo una opción de futuro. O sea, sinceramente, creo que McLaren-Renault puede ser una buena herramienta para salir del paso, para cortar con Honda porque su rendimiento está siendo ridículo y ya está. Pero ni mucho menos lo veo el arma que necesita McLaren para ganar. Realmente el arma que necesita McLaren para ganar y cualquier equipo que no sea Ferrari o Mercedes es tener un motor propio. O al menos un motor que no esté ya en una escudería de Fórmula 1 como principal. Y en este caso Renault ya está en la Fórmula 1 y además está con un rendimiento que va creciendo año tras año y que al ritmo que van no me extrañaría que el año que viene pudieran estar compitiendo por podios. Por tanto, a Renault no le interesa tener un rival más por esos puestos de podio. Así que el motor que le den a McLaren, dentro de que por las condiciones legales le tendrán que dar un motor prácticamente igual, ese prácticamente hará que sea un equipo cliente y no un equipo titular. Es decir, como solución de paso, como en plan, cogemos estos motores que más o menos ya nos dan 80 caballos más mientras desarrollamos unos propios, si McLaren hiciera eso, guay, ¿vale? O unos propios o que Audi desarrollara unos y se los diera o Porsche o qué sé yo. Cualquier motorista que esté fuera de la Fórmula 1 actual. Pero si es, como proyecto de futuro, McLaren-Renault, sinceramente, sí, puede conseguir algún podio el año que viene, pero eso no va a ser un coche ganador para luchar por un mundial. Otra cosa por la que no me gusta McLaren-Renault, por lo que acabo de decir, sumándole que, joder, si vas a ser equipo cliente, porque al final te va a tocar ser equipo cliente porque onda, pues te has hartado de ellos y es normal, es comprensible después de tres años. Hostia, si vas a ser equipo cliente, intenta serlo de Mercedes, ¿vale? El motor Mercedes que es el mejor. Yo no sé el presupuesto, no sé cómo irá ese tema, porque obviamente yo no he llamado a Zach Brown para preguntarle qué tal le va el bolsillo de perras, no lo sé. Pero, joder, si vas a ser equipo cliente, intenta ser equipo cliente del mejor. Que aquí, yo imagino que será la propia Mercedes la que se niegue a motorizar a McLaren, porque el chasis del McLaren es de los mejores de la parrilla. Y esto no lo digo yo por decir, esto está demostrado. En el paso por curva, Alonso, en algunas curvas, compite contra Hamilton y Vettel. En esas curvas solo, ¿vale? Luego se viene la recta o el acelerar y se va a la mierda. Pero hay curvas en las que Fernando Alonso las traza a la misma velocidad que Vettel o que Hamilton o un poquito menos. Pero bueno, yo aquí no le echo la culpa a McLaren, porque estoy solo que fue Mercedes la que no quería. Y de Ferrari ni hablo, porque obviamente ver un McLaren-Ferrari se me hace algo totalmente imposible, ¿vale? Sería como ver al Madrid con publicidad de la masía del Barça en la camiseta, no tiene ningún sentido. Otra de las cosas que no me gustan es que McLaren se va a meter en el mismo problema que ya tiene Red Bull, pero sin la ventaja que va a obtener Red Bull ahora, me explico. Red Bull, con el motor Renault que tiene, aunque lo llame Tag Heward o Tagoya, creo que se pronuncia Tagoya, bueno, no lo sé, tendría que consultar un experto en saber hablar. Red Bull, con el motor Renault, ya está teniendo el problema y ya se está oliendo el problema que le va a venir dentro de unos años, que es, hostia, Renault, la escudería principal está creciendo, estos tíos han venido aquí para intentar ganar y en cuanto se acerquen en ritmo de competitividad, nos van a dar por culo, pero bien rápido y bien suave. A lo mejor suave o a lo mejor duro, no lo saben todavía, es la única duda que tienen, pero saben que le van a dar por culo. Pero es normal, porque saben que son un equipo cliente y que ha hecho Red Bull, y por lo que creo que esto es una jugada maestra para Red Bull, que será Toro Rosso la que lleve los motores Honda. Está prácticamente como... parece que si McLaren lleva motores Renault, Honda será la que motorice a Toro Rosso, porque recordad que Renault solo puede motorizar a tres equipos de la parrilla. Estaría Renault, Red Bull y McLaren. Y sería Toro Rosso la que llevaría esos motores Honda. ¿En qué favorece esto a Red Bull? Joder, muy sencillo. El motor Honda, oye, quién sabe, aunque estos tres años han sido lamentables, imagínate que por lo que sea, el año que viene, pues dan con la tecla. O no dan con la tecla, pero hacen un motor, pues oye, que esté más o menos a la altura del Renault. Pues lo van a estar probando en Toro Rosso, y si les funciona lo van a tener como exclusivo para ello. Y si el motor Honda sigue siendo una mierda, pues mira, es para Toro Rosso, es el equipo B, a Red Bull se la pela un poquito, ¿vale? Así que lo que tiene que hacer Carlos Sainz, ¿vale? Breve inciso aquí, es huir de ahí echando lechugas si quiere ganar algo. Pero, que sí, que sé que es altamente improbable confiar en Honda a estas alturas de la película ya. O sea, yo era de los que creía que algún día iba a funcionar, y yo creo que ya no, ¿vale? Yo, me cuesta ya mucho creer. Pero, oye, van a tener la baza siempre ahí, y McLaren ya no. ¿Por qué? Porque McLaren no tiene un equipo B en la parrilla que dejar ahí para hacer pruebas de motor. Y, obviamente, si el motor Honda funcionara en Toro Rosso en 2018, pues ya no van a querer ellos volver con el equipo McLaren, ¿no? Y por eso creo que Red Bull es la que más va a salir ganando de esto. Y, por otra parte, si yo fuera Fernando Alonso, y esto es casi lo que más me sorprende de la noticia, no estaría tan seguro de querer unos motores Renault. Bien, es normal que esté quemado con el Honda, ¿vale? Yo también estoy quemado y no conduzco el coche, así que imagínate cómo tiene que estar él. Pero, joder, el motor Renault no es el tercer mejor de la parrilla, que eso estaría guay si no fuera porque hay cuatro y el otro es el tuyo, que es una mierda. Es decir, no creo de verdad, por muy bueno que sea el chasis, que ese motor Renault en ese chasis te fuera a permitir estar como mucho, como mucho, perdón, como mucho a la altura de Red Bull de este año. Y la altura de Red Bull de este año no es competir por victorias. Sí, han conseguido victorias, pero por circunstancias locas, al fin y al cabo. O sea, no es por rendimiento. Es decir, Riquiardo este año ni Verstappen pueden luchar por el Mundial, salvo catástrofe, ¿no? ¿Se conforma con eso Fernando Alonso? No lo sé. Yo no sé si lo haría en su lugar. Pero en su lugar, antes que firmar con McLaren-Renault, yo me iría a Renault, a la escudería principal de Renault. Aunque ahora mismo en chasis esté peor que McLaren, ese equipo está creciendo año tras año. Y al final es el equipo titular, ¿vale? Para ganar en la Fórmula 1 actual, tal y como está concebida, necesitas un motor exclusivo para ti. Y creo que en el futuro, al ritmo que vamos, podrán luchar por el Mundial Ferrari, Mercedes y Renault, o la escudería que lleve un motor para ellos solos. ¿Vale? Porque ni Force India, ni Williams, ni creo que Red Bull, mientras siga con motor Renault, van a estar ahí arriba para ganar. Y otra cosa más, y lo más importante probablemente para McLaren, es el tema del dinero. Lo quería dejar para el final, pero es lo más importante. ¿De dónde va a sacar McLaren el dinero que obtenía de Honda? Porque sí, los motores que te daban es una mierda. Pero te daban 100 millones de euros al año, creo. Concretamente creo que eran 100 millones de euros. Entre los cuales iba el sueldo de Fernando Alonso, que son 35, si no me equivoco. ¿De dónde va a pagar ahora McLaren a Fernando Alonso? ¿Con los resultados en pista? ¿Con los sponsors? Porque sponsors, el coche está más vacío que hace muchos años. Este año han recuperado un poco de sponsors, sí, es verdad. Pero, ¿de dónde van a salir los 35 millones de euros por temporada de Fernando Alonso? Porque de resultados en pista no va a ser. Este año apunta a que se van a hacer un octavo o un séptimo en el Mundial. ¡Cómo mucho! O sea, ahora mismo, si llegan a quedar por delante de Toro Rosso, pues será para irse a Woking a celebrarlo tirándose vodka por el pelo, ¿sabes? Hasta que te quedes hecho una mierda. Pero ahora mismo la pinta que tiene el equipo es de quedar penúltimo por delante de Sauer. Es decir, las opciones ahora mismo de McLaren son seguir con el motor de mierda que te hace hacer el ridículo casi todas las carreras, pero recibiendo dinero a cambio, bastante dinero, y con la posibilidad remota de que, oye, igual eso algún día funciona y es un motor exclusivo para ti, o romper ese contrato con el dinero que ello conlleva, comprar motores Renault con el dinero que ello conlleva, y mantener a Fernando Alonso con el dinero que ello conlleva, por tener, pues oye, unas posiciones más adelantadas en parrilla, sí. Pero es un poco este dicho que se dice de pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Bueno, esta es mi opinión, ¿vale? Sobre el tema de McLaren-Renault, a mí no me convence, y os digo una cosa, yo como McLarenista, porque a mí McLaren es uno de mis equipos favoritos, sin tener uno claro favorito, a mí McLaren es una escudería que, joder, por dar gusto que esté ahí, McLaren-Ferrari son escuderías que tienen que estar arriba siempre, no me convence. Pero ojalá me equivoque, ¿vale? Ojalá este vídeo, y yo lo vea dentro de un año, con McLaren-Renault y diga, joder, estáis ganando Fernando Alonso con McLaren-Renault, y estaré encantado de que os metáis en este vídeo y os ríais de mí, de verdad. O sea, me encantará que pase eso. Pero me temo que no, que no. Lo veo muy difícil, de verdad. Y por la parte de Fernando Alonso lo veo aún más chungo, ¿vale? No tiene tiempo Fernando Alonso para andar con proyectos a medias, con otro proyecto nuevo como sería McLaren-Renault. No sé, no sé. Creo que el tricampeonato... Me jode decirlo porque soy alonsista y creo que está muy jodido, ¿vale? Muy jodido siempre que no estés en Ferrari o Mercedes. Creo que es casi imposible ahora mismo vaya a pensar en un tercer campeonato. Pero bueno, esta es mi opinión, ¿vale? Sobre el tema McLaren-Renault. Insisto, un tema que yo pensaba que iba a ser un rumor tonto, pero está pillando una fuerza últimamente que igual cuando publique este vídeo ya es hasta oficial, ¿vale? Lo estoy grabando 31 de agosto. No sé, tiene pinta de que se va a hacer oficial en cualquier momento. Dejadme en opinión vuestros comentarios. Y decir, bueno, no, no está mal dicho. No, sí, sería dejadme en comentarios vuestra opinión, ¿vale? Es que estoy un poco gilipollas. Así que nada, esa es mi opinión. Dejadmela vuestra en comentarios. Bueno, que a ver si... Yo qué sé. Ojalá me llevo, que insisto. Es que quiero equivocarme. De verdad que quiero equivocarme. Pero es que me temo que esta vez me voy a equivocar. Y no quiero, quiero ver a Alonso ganar otra vez y así nos lo está poniendo. Muy difícil. En fin, queridos. Que eso, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Me apetecía hacer un vídeo de estos de opinión. Me quedo muy a gusto, ¿vale? Y creo que a vosotros también os gusta. Que no solamente suba videojuegos. Joder, a mí me gusta opinar y ya está. Y discutir con vosotros un poquito. Discutir de forma bien, ¿eh? Discutir de forma a debatir. Como señores. Como señores con corbatas y copas de whisky en la mano, ¿sabes? Sentados en un sofá de terciopelo. E intentando cerrar un vídeo que ya va a llegar a los 13 minutos. Y venga, adiós. Porque esto se me va de las manos. Chao. 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 ¡Gracias!